Una mujer y su hija de tan solo siete años fueron salvajemente asesinadas en el segundo piso de esta vivienda, en San Martín de Porres, en la que vivían desde hace unos meses. El trágico hecho sucedió delante de sus otros dos menores hijos de tres años. La bebé le está tirado boca abajo, todo sangre. ¿Estaba degollado? Sí, está degollado, señor. La bebé de siete años. Y su mamá está al otro cuarto. Los cuerpos sin vida fueron hallados por el padre de la víctima de tan solo 22 años, que responde al nombre de María Elena Espinosa Vilches. La familia sospecha de la expareja de la mujer a quien conoció en Cañete cuando se separó del papá de sus hijos. Contaron que el sujeto comenzó a acosarla tras enterarse que había retomado su anterior relación. Más antes sí ha tenido otro compromiso. Con él pata vivía, de ahí se... ¿Cómo se llama? El pata maltrataba. Entonces se separó. Inclusive el pata tiene denuncia. Y de ahí ya mi hermano, para que no siga, ya se la trajo acá porque ellos vivían en Cañete. La pareja de la víctima también llegó a este lugar y permaneció junto con sus menores hijos. Según contó, se encontraba trabajando cuando sucedió la tragedia. Estaba trabajando y me tomó de sorpresa y atiné a venir lo más pronto posible y creyendo que no era verdad. En Cañete, algunos vecinos, conmocionados con la noticia, pidieron apoyo para la familia. Pide que me la apoyen a su mamá. Ella tiene tres pequeños, ¿no? A veces yo también soy madre y a veces yo también salgo a trabajar. No estamos de libre. Si bien se desconoce el móvil de este asesinato, la policía no descarta que se trate de un nuevo feminicidio. No se descarta ninguna hipótesis. Estamos en estos momentos. Por favor, les pido, ¿no? Incarecidamente que ya la policía está haciendo su trabajo. La familia pidió el apoyo del Ministerio de la Mujer para que este crimen no quede impune. Además de asesoría psicológica para los menores que quedan huérfanos de madre. Que se haga presente la ministra de Mujer porque no quiero que esto se quede así, sin resolver. Ahorita mi hermana no ha tenido problemas con nadie. Siempre era de su casa, al colegio con los bebés. También pidieron una pesquisa telefónica para conocer sus últimas comunicaciones, ya que contaron que las puertas de la vivienda no se encontraron forzadas.